Esta noticia es presentada por Agua Purificada Naturandes. Bueno, creo que ahí se manifestó la gente de Tierra Amarilla. Creo que el apoyo fundamental de los adultos mayores, los jóvenes. También hubo un tema bien importante acá. Que la gente no se creó de chisme, creo que la gente no escuchó rumores. Porque también fui muy atacado. Basta de mentiras, basta de hipocresía. Hoy día hay que jugársela por la gente de la región de Atacama y de la gente realmente que haga la pega en la región de Atacama.